Para nosotros trabajar con una marca como Omen nos hace sentir muy privilegiados ya que dispone de la última tecnología y nos ayuda día a día a poder ser mejores. For us working with Omen is really important because their setups are really good and it gives us advantage in our games against other teams that don't have the privilege of using the same as we do. Para nosotros es facilitarnos un poco el día a día en el trabajo ya que disponemos de los mejores monitores y de los mejores ordenadores que se puede disfrutar ahora mismo en el mercado. El valor que hace diferente a Omen de cara a la competición yo diría que son principalmente sus ordenadores y sus pantallas es sobre todo el tipo de materiales que nosotros estamos habituados a utilizar los ordenadores la verdad que son bastante buenos tienen siempre como mínimo un i7 de última generación y una 2080 ti entonces la verdad que con eso vamos bastante bien y luego las pantallas que disponen de pantallas de 240 hercios que muy pocas marcas tienen a su disposición o en stock. El valor diferencial de Omen en cuanto a las otras marcas es sobre todo que son la última tecnología y eso cuando estás en este nivel de competición ayuda muchísimo ya que para mí a la hora de jugar partidos oficiales juego mucho más cómodo cuando todo va fluido y con esta tecnología puedo. Bueno mi equipo favorito dentro del ecosistema de Omen es el HP Omen X25 ya que me permite jugar una tasa de refresco de 240 hercios y eso para mí es vida. El equipo que más me gusta dentro del ecosistema Domen es el ordenador obelisk porque tiene muchas características que el resto no tienen y bueno a mí por lo menos me hace ser mejor.